Bienvenidos, bienvenida. Yo soy Lincoln, director ejecutiva del Consejo de Hemofilia de California. Les damos la bienvenida a este taller o webinar de política y abogacía. El tema de hoy es háblame en mi idioma. ¿Cómo entender el seguro médico? Algo más que quiero compartirles es que hay preguntas que toda persona debe hacer cuando va a escoger un plan de seguro médico, incluyéndole usted, sobre todo si va a hacer cobertura familiar. Siempre pensamos en vigilar que la hemofilia esté cubierta, pero cuesta, ¿no? Pero no teníamos planeado tener hemofilia. Así que hay que pensar en otras situaciones médicas que pudieran sufrir gente en mi familia. En mi caso, mi exesposo tenía asma sumamente severa y otros problemas de salud. Yo tenía alto colesterol y todos estos tienen su costo. Con sus hijos, no sé, tal vez alguien en la familia tenga diabetes. Hay que pensar en todos esos factores. Y hay preguntas que tenemos todos y todas, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Y al pensar en costo, recordemos que no solo es la prima. Es la prima, los deducibles, los copagos y el coaseguro. Y entender cuánto es el gasto máximo de su bolsillo. Eso es crítico, esencial. Les voy a dar un buen ejemplo. En la bolsa de seguros del estado o el mercado de seguros. Voy a utilizar un plan bronce, es barato. Pero el máximo de bolsillo es mucho mayor. Así que tiene que cubrir todo eso de bolsillo. Y si escogen uno plata u oro, el plata tal vez tenga un costo menor de bolsillo y un costo máximo menor de bolsillo, que es una ventaja. Y tal vez, además, les puedan brindar asistencia adicional con los gastos de su bolsillo. Así que al considerar costos, por favor, consideren todos los diferentes costos. Otra pregunta que debe hacer la gente es, ¿qué servicios cubre? Medicamentos de receta médica, especialistas y lo principal. ¿Tengo cobertura fuera de la red? ¿No quiere usted descubrirlo cuando esté en una situación donde está usted fuera de la red? No en su localidad, por ejemplo. Y como paciente con hemofilia, hay ciertas preguntas específicas relacionadas con la enfermedad que debe preguntar. Una, como habíamos indicado, el centro de tratamiento de la hemofilia está en la red. ¿Mi producto de factor está cubierto? Tal vez cubren cinco, tal vez cubren dos. Si no es el producto que consume usted, no le ayuda. Y antes les decía que a veces no te permite que el centro de tratamiento de la hemofilia sea quien te proporciona el factor. El factor, por lo general, lo cubren los seguros de un par de maneras distintas. De nuevo, antes siempre se consideraba un gasto médico. Hay ciertos seguros que lo siguen cubriendo como gasto médico mayor, pero por lo general lo han tratado de cambiar a servicios farmacéuticos porque es más fácil para ellos llevar control y es más fácil para ellos limitar a cuántos lugares puede ir para adquirirlo. Y eso les ayuda a reducir costo por economías de escala. Sin embargo, cuando se llame por teléfono, siempre le pregunte, ah, y por cierto, si verifica que el factor está cubierto en la lista de fármacos, llame, que se lo confirme y de nuevo apunte el nombre de la persona con la que habló, la hora y fecha de la llamada, etc. Y pregúntenles también cómo se cubre el factor para infusión en casa por uno mismo y dos, cómo se cubre si estoy en el hospital o si necesito apoyo de enfermería. Y el motivo por el cual importa es porque muchas veces cuando están en el hospital se cubre como gasto médico mayor y esto afecta el deducible o el copago o el gasto de bolsillo en su momento. Por eso es importante. Si se está poniendo la infusión en casa, pero utiliza un servicio de enfermería para apoyarles con infusión, a veces eso también se considera gasto médico. Y es importante que usted lo sepa, de nuevo, para que usted sepa cuánto va a tener que pagar usted de ese costo. Necesito que me canalicen para un especialista. De nuevo, si le dicen que no, pregúnteles, me podría indicar dónde lo dice en mi póliza e imprima esa sección de la póliza y anéxelo en una libreta donde usted tome las notas de cuándo se cubre con el seguro, etc. Ahí anéxelo para que si alguien le dice lo contrario, les dice, bueno, no, yo hablé con persona X en tal fecha y hora y esto es lo que dice la póliza al respecto. Y es según me indicó la persona y también hay que preguntar qué servicios necesitan autorización previa para quienes llevamos años en esto antes. Solo necesitaba una autorización previa una vez al año para el factor, no les decían, si tiene padece de hemofilia, ok, van a necesitar factor 8. Aquí está el producto y está aquí de su autorización previa para todo el año. Los seguros han aprendido mucho más. Sobre cómo se administra el factor. Y saben que a veces también cambia en función del peso de la persona. Saben que a veces cambia en función de sus niveles de actividad. Así que muchos de ellos ahora exigen autorización previa dos veces al año o cada trimestre. En algunos estados es cada mes. ¿Y por qué es importante que usted lo sepa? Es importante porque tenemos vidas ocupadas, todos y todas, y tratamos de que la hemofilia no controle nuestras vidas hoy en día. Pero de repente estás ocupados y resulta que es viernes y tienes un sangrado y dices, oh, oh, solo tengo una dosis y sé que voy a necesitar más. Entonces, no quieren tener que estar pidiendo que se lo envíen como emergencia, porque si no pueden, posiblemente termine teniendo que pasar tiempo en la sala de urgencias y a nadie le guste ir a urgencias. Bien, les había mencionado que hay algunas nuevas tendencias que es importante que ustedes consideren. Y sé que Lindsay y Lynn y la gente del estado de California les han hablado del ajustador acumulador. A veces hablan un poco menos de maximizadores y de ajustes y hay otros programas como, por ejemplo, sobre todo si es auto asegurado. Les estamos ofreciendo una solución de bajo costo para su atención médica. Suena bonito, pero no lo es. Les voy a explicar por qué. Este tipo de cosas hay que revisarlas en el plan de seguro. Hay que ver si hacen referencia a un ajustador de acumulador, algún maximizador, un programa de protección de gastos de bolsillo. Les ponen nombres bonitos, pero es importante que usted le pregunte al proveedor del seguro si el plan está sujeto a un programa de ajustador de acumulador. Y en la siguiente página les daremos un recordatorio de lo que es y también les compartiremos algunos enlaces a los que pueden acceder para más información, compartir información tan valiosa. Y gracias a todos y todas también por quedarse hasta el final. Nos pasamos un poquito, pero espero que les haya parecido útil. Por favor, acérquense con el Consejo de Hemofilia del Estado de California si tiene alguna pregunta adicional sobre una situación de usted y haremos todo lo posible para canalizarle con la gente correcta para que les asista. También me puedo comunicar con Michelle y tenemos excelentes relaciones con la Fundación Nacional de la Hemofilia. Y de nuevo, gracias a todos y todas por asistir y gracias de nuevo a Michelle. Gracias. Buenas noches.